¡Hola! Soy un robot, hoy vengo a hablarles de Steven Universe, un pequeñín cuidado por sus tres protectoras alienígenas guerreras llamadas las gemas de cristal, quienes combatirán a sus compatriotas que quieren destruir la tierra por medio de batallas épicas, combinado con momentos más relajados como tomar desayuno. ¡Hey! Tranquilo que no he terminado. Digo esto porque a los humanos que no les gusta el muchacho es debido a que lo juzgan por su primera temporada, que siendo objetivo, sí es más lenta que Caracol con Asma. Sin embargo, quiero intentar convencer a los que no les gusta esta serie para que la vean, ya que esta obra se va puliendo como una gema, va mejorando en cada temporada. Esta serie es un slice of life, pero a diferencia de otros exponentes de su género, donde los protas son reseteados en cada capítulo y nunca cambian, en Steven los protagonistas son tridimensionales, evolucionan, aprenden de sus errores. La trama principal avanza, tanto los personajes como la serie van retirando sus impurezas, convirtiéndose en una de las mejores animaciones que ha dado Cartoon Network, ya que no solo contiene un buen guión, sino que dan un mensaje muy útil a su público, el cual es... Si quieres saber cuál, incluyendo la vida de su autora, todas las referencias que utilizó, tanto geológicas como videojuguísticas y filosóficas, para crear esta serie, quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a este mini documental. Oh, The Fields. Comencemos conociendo la prolífica carrera de la hermana de Steven. Con esto quiero decir que Steven está basado en su hermano menor, Steven Sugar. Mismas curvas, mismo pelo. De hecho, si ven la entrevista, se darán cuenta que incluso tienen la misma personalidad, un tanto ingenua y despreocupada. Ellos tienen la misma relación de las gemas con Steven. Ella era su protectora cuando eran querubines. A diferencia de muchos de sus colegas que estudiaron en el Olimpo de la animación de CalArts, ella estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Se enoja mucho cuando confunden que estudió en CalArts, lo que prueba que no importa dónde estudies, sino lo que hagas con tu tiempo y habilidades. Hablando de ello, esta señorita tiene muchas credenciales que demuestran su talento. Primero fue una de las guionistas dibujando storyboards para la película Hotel Transilvania de Henry Tartakovsky. También realizó sus propios cortometrajes como Singles. En este psicodélico corto, se puede ya notar cómo Rebecca tiene una alta facilidad para ser imaginativa. Para otros cortos loquillos como Noodle Neck, puedes visitar su canal personal, dejar un like y decir que yo te envié, para así poder aparecer en un capítulo de Esteban. Su salto más grande lo dio cuando fue contratada por Cartoon Network como guionista de Hora de Aventura. Ella fue parte de la mayoría de los mejores episodios del show, como Mi Favorito Personal, La Historia de Marceline y El Rey Helado. ¡Sí, mi madre! También fue compositora de muchas de las canciones de Hora de Aventura, talento que trasladó a su obra con sus emotivas canciones. Durante la quinta temporada se retira de Hora de Aventura para concentrarse en su proyecto personal, Steven Universe, al que daría luz verde en el 2013 en un formato de episodios semanales cortos de 11 minutos aproximadamente, a veces con ligeros hiatus. Ahora veamos las referencias e inspiraciones de su obra. Rebecca es una gran fan de la saga Legend of Zelda. Ha reconocido que su música está inspirada en la de esta franquicia, en especial la de Ocarina del Tiempo, que para ella tiene melodías muy simples pero tan pegajosas que son icónicas. Mmm, tal vez solo los más viejos y ancestrales entendamos estas referencias. Así que por si acaso, coloqué la música de Ocarina of Time durante todo el video. Sí, la que escuchas ahora en estos momentos. Aunque solo ha nombrado a la franquicia como inspiración musical, este humilde robot cree que también ha tomado varios elementos de aquel mítico juego para agregarlos en la receta de Steven. Por ejemplo, para contar las historias de las gemas tanto en su planeta natal como en la Tierra, utiliza pinturas estilo vitral, al igual que la saga de Zelda, sobre todo la de Wind Waker. Steven, al igual que Link, posee una espada, un escudo y va desbloqueando poderes. Las tres gemas pueden ser un homenaje a la Trifuerza, siendo Amatista la Trifuerza del Poder por su personalidad desatada, Perla la Trifuerza del Coraje por su valor al ser un leal guardia de Rose y Garnet ser la Trifuerza de la Sabiduría por sus elocuentes consejos. Steven no envejeciendo puede ser un guiño a los Kokiri. Steven tiene un compañero animal, su león, al igual que Link. Por último, ambos son reencarnaciones de héroes pasados, Link de otro Link, y Steven es técnicamente una nueva forma de Rose. Los dos transitan por el viaje del héroe, teniendo maestros para mejorar sus habilidades, ayudando a los personajes secundarios en sus problemas, que a su vez, los ayudan a ellos mismos a crecer como protagonistas, y así poder enfrentar la gran prueba final. Pero como dije, Rebeca solo confirmó haberse inspirado en la música de la gran N para su serie, así que las otras referencias son especulaciones mías, aunque considero que tienen bastante sentido y no son tan locas, a diferencia de las que siguen. Las gemas están basadas en los Anunnaki. Antes que me digan, ya esta chatarra editó el video con los ojos inyectados, me di el trabajo de buscar si habían humanos que pensaban igual que yo, y ven, si los hay. ¡No soy el único adicto! A esta serie que hace teorías locas. En teoría, los Anunnaki son una raza de gigantes similar a los humanos, que vinieron hace miles de años a crear Anunnaki más pequeños, conocidos como humanos, para utilizarlos como esclavos, como granjeros y mineros, para obtener los preciados recursos de la tierra. Llegó un momento donde una parte de los Anunnaki estuvo en contra de que los humanos fueran esclavizados, peleando en una guerra civil entre ellos, para liberar a los humanos y que siguiesen su destino por ellos mismos. Así los Anunnaki volvieron a su planeta. Aunque ambas tienen algunas diferencias como base, son muy similares. Los diamantes son gigantes que utilizan los recursos de la tierra para crear nuevas gemas, lo que podría significar su destrucción. Un grupo de gemas se revela, en este caso las Crystal Gems y Rose, porque consideran que la tierra era un lugar digno de defender. Otro punto es que los Anunnaki también crearon, en teoría, unos sirvientes, llamados los grises, los cuales son de tamaños más humanos, al igual que las gemas de más baja jerarquía. ¿Perla es una sirvienta y no es algo gris? ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Claro que recuerden que los Anunnaki son solo una especulación, pero es posible que Rebeca se haya basado en esta teoría. Demasiadas locuras por un video. Ahora hablemos de algo más científico, algo más geológico, porque Rebeca al parecer le encanta la gemología, el estudio de las rocas. Si no han visto Breaking Bad no lo van a entender, pero les aseguro que es muy chistocín. Las gemas son formadas cuando lava o agua con minerales se infiltran entre las placas de la tierra, y producto de la presión se convierten en gemas. Su color y tipo depende de qué elementos se encuentran en mayor o menor medida en su composición. Por ejemplo, el rubí y el zafiro tienen la misma composición química base, óxido de aluminio, también conocido como la familia del corindón. La diferencia de color es debido a la presencia de otros elementos junto al óxido de aluminio. Los zafiros contienen cromo y titanio, lo que le da el color azul, mientras que el rubí contiene hierro, lo que le da el tono rojizo. Que ambas gemas pertenezcan a la misma familia químicamente es un buen quiño, porque se llevan tan bien y pueden fusionarse. Todos los colores representan a su gema y todas las que han aparecido en la serie son reales, incluso las más raras y psicodélicas, como la fusión coqueta de cuarzo y perla, cuarzo arcoiris. Las gemas tienen una sociedad sumamente jerarquizada, estando los diamantes a la cabeza y las perlas en lo más bajo. Esta jerarquía se basa en la escala de Moss, que es el nivel de dureza, estando por encima de todo. Los diamantes con 10 puntos, o gemas pertenecientes a la aristocracia, como los zafiros, solo se encuentran un escalón más abajo, con 9 puntos. Si observamos las fusiones que son las gemas más poderosas en la serie, también se encuentran en el tope de la tabla, como Garnet o Granate, y Cuarzo Ahumado, con 7 puntos, o Alejandrita, la fusión más potente de las Crystal Gem, con 8,5 puntos. Las gemas que son poderosas sin ser fusiones, están en buena posición, como Acuamarina, Cuarzo Rosado, con 7. Mientras si vamos al final de la tabla, Perla es la antepenúltima, lo que corresponde a su nivel de sirvienta. Ya saben que soy un robot más científico que geológico, así que si eres un experto en la materia, puedes aportar información en comentarios o corregirme. ¡Pero con amor! Pero Rebeca no solo se basa en la ciencia con respecto a las gemas, sino también con cosas más esodéricas. Por ejemplo, la habilidad sanadora de Steven y su madre, proviene de la creencia que los cuarzos tienen propiedades curativas, los cuales se utilizan en terapias alternativas. Rebeca también dice que su piedra de nacimiento es el rubí. Esto se basa en la relación que tienen los signos del Zodíaco con las piedras preciosas. Así que nos vamos a poner místicos aquí. Propondremos que las gemas obtienen su personalidad de acuerdo a su signo del Zodíaco. Dejo en claro que los únicos signos que creo es en los caballeros del Zodaco, y no pondré en discusión la veracidad del horóscopo. Solo mencionaré cómo Rebeca lo utilizó para crear sus gemas, en teoría. El rubí, el cuarzo ahumado y la matista pertenecen a Aries, que son signos de fuego y muy impulsivos, lo que corresponde con la personalidad de las gemas en la serie. Perla es la piedra del signo cáncer, que son conocidos por ser muy emocionales y románticos, lo que se condice con Perla y su sobreprotección con Steven, y su amor incondicional por Rose. El cuarzo rosado pertenece a Leo, que es conocido por ser un alma libre e indomable, tal como era Rose, que hacía lo que quería, y además tenía un león. ¿Coincidencia? Yo, no lo creo. Creo que es suficiente evidencia, pero les dejaré tarea para la casa, los demás signos y gemas, a ver si encuentran más coincidencias, o mandan mi teoría a la niña. Ahora llegamos a la última parte, la filosofía de la serie, la cual propone que cada quien tiene la libertad de ser lo que quiere hacer, y no lo que la sociedad imponga, pero para saber qué es lo que realmente se quiere ser, las gemas deben conocerse a sí mismas. Para esto Rebecca propone dos conceptos, la inteligencia emocional y el mindfulness. Ya hablamos de la inteligencia emocional, cuando utilicé como excusa a Ash Mostaza, y a diferencia de las otras referencias que eran especulaciones robóticas, esta referencia es un hecho. De hecho, hay un capítulo de esta serie que literalmente se llama Mindful Education, o Educación Consciente, temporada 4, episodio 4, que para mí contiene la mejor canción de toda la serie. En ella Garnet le enseña a este Bonnie a meditar, calmar su mente para que deje de preocuparse de sus problemas y comience a ocuparse de ellos, para encontrar una solución. Si no, su mente girará en círculos, lo que ocasionará que un pequeño problema se empiece a inflar artificialmente, pareciendo peor de lo que parece. La analogía de la mochila pesada de Connie representa esto, un problema que se solucionaba fácilmente pidiendo disculpas, se vuelve un mundo para ella. Básicamente enseña a enfrentar los problemas en lugar de huir. Otro aspecto de la inteligencia emocional es mantener el equilibrio entre las emociones y la razón, o el cuerpo y la mente. Garnet está compuesto de dos gemas, Rubí que es muy impulsiva representando a las emociones, y Zafiro quien es alguien muy racional con la capacidad de ver el futuro, que representa la mente. La fusión de estos hace que Garnet sea la más equilibrada emocionalmente de las tres gemas. Perla le cuesta superar el pasado, mientras que Amatista no puede superar ser una gema defectuosa. El Mindfulness también enseña a vivir el aquí y el ahora. Esto lo vemos la primera vez que Estevoni aparece, y se empieza a preguntar a sí misma, ¿Quién es? Mientras la sabia Garnet, Blair responde que ella simplemente es una experiencia, que disfrute de serlo, que viva el momento. Luego del autoconocimiento, toca resolver cómo un humano o gema, se desenvuelven en la realidad. Esto incluye la libertad de elegir su propio destino. Que las fusiones se realicen bailando, no es solo un guiño a Dragon Ball Z, sino que también actividades como la danza o el canto, son una de las mejores formas de expresar la libertad, y demostrar quiénes realmente son. O pregúntenle a Calamardo, danza interpretativa. Dos recursos muy recurrentes en la serie, o lo ejemplifican con la actividad máxima para mostrar su verdadero ser, al desnudo. Literalmente. ¡Como es sec! Por eso los bailes tienen un tono más bien coquetón, demostrar quiénes son realmente, sin nadaduras. Como dije antes, las gemas tienen una sociedad sumamente jerarquizada, donde cada gema tiene un rol predestinado, desde que son creadas. Como Zafiro siendo de la aristocracia, Rubí de la clase guerrera, o Perla que es discriminada por ser una sirvienta. El querer controlar el destino de alguien más, también lo podemos ver con la madre de Connie, siendo sumamente sobreprotectora con ella. La contraposición de esta ideología es la misma Rose, que es conocida por ser un arma libre, y hacer lo que quiere. Ella es la encarnación de la libertad de elegir, y no estar sometida a lo que su sociedad dictatorial, le ordenase que fuese. Rose eligió ayudar a la tierra, y que los humanos pudiesen decidir su destino por ellos mismos. Pero libertad tampoco quiere decir hacer lo que se les antoje, sin asumir las consecuencias. De hecho es lo contrario, tomar responsabilidad de las elecciones tomadas. Rose sabía las consecuencias de ayudar a la tierra, estaba consciente de ello. Esa es la clave de esta filosofía, estar conscientes de las acciones. No hacerlas por inercia, ser el dueño del propio destino, significa ser proactivo, no esperar que algo mágico pase para actuar, que sería lo opuesto, ser reactivo. Esto lo podemos ver cuando Steven trata de buscar mensajes ocultos, en el video que dejó su madre, antes de que él naciera. Pero al final del episodio, se da cuenta que no había ninguna señal, que él tuviese un destino predestinado. Tanto las gemas y Steven no tienen el destino prescrito, y nadie puede obligarlos a tener un destino que no quieren, como lo quiere la jerarquía de gemas. Cada humano y gema, tiene la libertad de forjar su propio futuro. Ese concepto en un principio puede provocar miedo, por incertidumbre, mi querido Steven, pero te aseguro, que es una aventura, que hay que experimentar. Just means your future hasn't been written here. No one's hands. Your future is whatever you make. So make it a good one. Si te ha gustado este video, puedes dejar un me gusta, compartirlo en tus redes sociales, y pegarle a esa campana. Deja en comentarios tu votación para el siguiente video, sobre cartoons, hora de aventura, o más allá del jardín. Ahora te dejo, seducido o seducida, a seguir viendo más videos, haciendo click en las ventanitas, en las tarjetas, o abajo en descripción. Muchas gracias por ver hasta el final, y me despido. Adiós, The Feels.